Oh yeah, mi amantes Ten un estado, mi cojo y todo viciado La antorcha prende a luz por todos los dados Picando y picando y yo no he encontrado Las manecillas, mira, ya hay profesor Tanto, no, no, no veo la vida y no volví al maro Pintiéndome la leche a solvos y a estados Seguí así de frente, ¿qué entiendes? ¿Cuánto va a picarte un poquito? Dime si hay que ser mi dinero, no perecí con el hierro Me corta el clipe que reina pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Hay que ser mi dinero, no perecí con el hierro Me corta el clipe que reina pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Te cuentan que ya me vieron solitario en la habitación Me he dado cuerpo y me esmarillo Caras carinas con esto y amor ¿Y tú por dónde estás? Que la presión me va a matar Te picaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el horno a toa Llamarte si te encuentro yo Te pico toa Te pí así de frente, ¿qué entiendes? ¿Cuánto va a picarte un poquito? Dime si hay que ser mi dinero Romper el clipe en el hierro Me corta el clipe que reina pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser mi dinero Romper el clipe en el hierro Me corta el clipe que reina pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti De la quiebra al desierto Si que te necesito el dedo Romper el clipe en el hierro Por las dos, quiero que estés conmigo Y bajo tierra mi amor En el agua Yo, me corta mi amada Si hay, si hay que ser mi dinero Romper el clipe en el hierro Me corta el clipe que reina pa' que sepas que te quiero Como un buen dinero Me juego la vida por ti Si hay que ser mi dinero Romper el clipe en el hierro Me corta el clipe que reina pa' que sepas que te quiero Quiero como un buen dinero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Con perdible, quiero Ay, mamá Mamá, 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 mamá Quiero ser minero Quiero ser minero Mamá Quiero ser minero ¿Por qué no te das? ¿Por qué no te das? ¿Por qué no te das? Mamá Quiero ser minero